Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, siempre planteando las cosas como son. Melanio Paredes, que es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fue entrevistado en CDN, en un programa de Adolfo Salomón, que por cierto trabaja muy bien las entrevistas. Dijo que ese partido es el verdadero de la oposición. Y usted ve los dirigentes del PLD recalcando eso, que ellos son el verdadero partido de la oposición. Parece que es la línea que ha trazado el comité político. Entonces reconoce que el PLD ha cometido errores. Pero déjenme ponérselo a ustedes para que no crean que yo me lo invito. Escuchen. Pero reconocen que... Claro, que hemos cometido errores. ¿Quién no lo comete? Lo importante es reconocerlo, tener la humildad de reconocerlo. Y yo lo he dicho públicamente. Y si tenemos que pedir perdón y excusa por los errores cometidos, debemos pedirlo. Eso no te disminuye, al contrario, te eleva, te enaltece ante los que te observan. Eso lo dice Melanio Paredes. Él reconoce que el PLD ha cometido sus errores. Y yo le pongo dos comillas y le voy a decir por qué. Y dice también que si tiene que pedir perdón y excusas por ello, pues debe hacerlo. Porque admitir los errores, eso no nos disminuye. Al contrario, te enaltece, dice Melanio Paredes. ¿Ustedes lo escucharon ahí cuando dice? Ahora yo, pensando, digo, Melanio reconoce que el PLD cometió errores. ¿Y cuál es la definición de errores? Porque errores en béisbol, errores al caminar, a la actual, en cualquier acción. Pero también hay errores de opinión, de ideas, de expresión. Los errores de ideas, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Puede ser ese tipo de error. Ahora, hay errores como acción, errores de acción, que no siguen lo que es correcto, acertado o verdadero. Me gustaría que el amigo Melanio Paredes expresara qué tipo de errores ha cometido el PLD. Porque el generalista no tiene que generalizar. ¿Qué tipo de errores ha cometido el gobierno del señor Medina? Porque, repito, los errores son de ideas, expresión o opinión. O, por el contrario, los errores de acción. ¿Qué tipo de acciones pusieron en marcha miembros del PLD en el gobierno para que tengan que pedir perdón, Melanio? Porque no te quedes generalizando. Ahora, si no puede decir una cosa u otra, se estaría confesando. Eso es como cuando usted va a la iglesia católica, que entra al confesionario, y un sacerdote lo confiesa. Usted dice, perdóname, señor, qué pecado. El padre entonces comienza a conversar con usted. Pero el padre es lo primero que le dice, ¿cómo has pecado? Cuéntame tus pecados. Imagínese a Melanio. O al PLD, que no es al PLD, es al gobierno de Danilo Medina. Confiésame tus pecados. No, no es pecado nada más. Eso fue lo que dijo Melanio Paredes. Él no dijo que el presidente Medina, pues tenía una orquesta y él era quien la dirigía. Y que funcionarios por aquí, funcionarios por allá, funcionarios al frente, saqueaban el patrimonio público. A escalas que nunca antes se habían visto. Y que este gobierno, para ser coherente, pues está en buen ritmo de igualarlo o superarlo. porque todo es la dimensión donde usted está. Usted está menos de dos años de una nueva administración pública. Y los escándalos que hay son enormes. Y a un año y seis meses, siete meses, ocho meses que puede tener este gobierno, se descubre eso. Los cuatro años de Danilo fueron cuatro años que nadie señaló. Por eso ganó tan ampliamente las elecciones. No lo señalaron. Mire usted, tal cosa. A pesar de que desde el primer día esa gente comenzó a saquear los fondos públicos. Y prueba de esto es que tres de los principales funcionarios de su gobierno, sus empresas y su patrimonio, creció enormemente en los primeros cuatro años. Aquí, aún sin terminar el cuatrenio, aún sin llegar a la mitad del cuatrenio, esto da grima de usted ver la capacidad de estos tipos de devorar el erario. Eso, imagínese usted cuando esta gente termine en el 24, porque yo no creo que se queden ahí. El desprestigio que van a tener. Y espero que de verdad surja un verdadero Ministerio Público Independiente que llame a cuenta a todos estos señores. Es lo que yo pienso. Cambiando de tema, confirmenme eso, hay una emisión de orden de arresto contra Mimilo. ¿Cómo se llama él? Ahora se me ha olvidado. Este hombre ha jugado papeles importantes tras las cortinas del poder, no desde ahora, desde hace mucho tiempo y ha jugado papeles importantes de financiar inclusive campañas. Hoy se mete una orden a este señor Ramón Emilio Jiménez, él es hijo de Ramón Emilio Jiménez, militar, y es un empresario, y tiene metido una orden de captura. Supuestamente había confesado ciertas cosas al Ministerio Público y hoy se lo llevan a él. O lo están buscando. Voy a esperar poder confirmar una serie de detalles para poder hablar sobre ese tema con ustedes largo y tentivo. Vamos en un minuto retorno.